Muy buenas a todos, aquí vamos a hacer una review del Swampad Mini Projector de 2400 lúmenes con un tiempo de vida de la lámpara de 55.000 horas tiene un corrector óptico de 15 grados, un peso de 0,90 kg, que tampoco es que pese mucho se puede transportar de un apodo muy bien y el tamaño de proyección es de 32 a 176 pulgadas aquí estáis viendo todos los cables que tiene, bien incluido el HDMI, la situación es bien en español y en varios idiomas es muy pequeñito, está muy bien, fácil de configurar en el ordenador yo estoy utilizando en un Mac y todo perfecto, tiene VGA, USB, SD y bueno aquí podéis ver en el patio con luz, con semi oscuro, se ve bastante bien aquí para que veáis que hay una ferrola encima de LED que ilumina bastante bien y aún se sigue apreciando la calidad de vídeo y además en una distancia alejada en un cuarto oscuro, se ve bastante bien y además unos 2 metros de distancia genial y luego también en zona con mucha luz ya te digo que una distancia de 2 metros así y se ve todo genial, perfecto lo recomiendo a todo el mundo, calidad-precio o qué